Durante la comparecencia de Enrique Arnaud Viñas, secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Toledo y Fanzón, señaló que la revisión del paquete fiscal 2013 no tiene avances con esa dependencia y las comisiones de programación y presupuesto, hacienda y vigilancia de la auditoría, por lo que urge poner el dedo en el renglón. Por otra parte, criticó severamente el actuar de la Coordinación para la Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, mejor conocida como COPLADE, pues para este 2014 ni siquiera tiene un presupuesto para su funcionamiento. En el tema de la planeación y de lo que acá se dijo de la coordinación con el COPLADE, vemos con tristeza que el COPLADE solo fue enunciado de que iba a tener una reactivación porque en el cuadro de clasificación administrativa 2004 de la Ley de Ingresos no tiene un solo peso autorizado. ¿Para qué va a servir un COPLADE sin dientes, sin fortaleza, sin definición? Pues mejor se hubiera quedado en el sótano de la Secretaría de Finanzas. En el tema de transparencia y ante el rumor de que para el próximo año se creará una unidad de supervisión y vigilancia del gasto público, enfatizó su total desacuerdo pues dijo que para eso existe la Auditoría Superior del Estado y la propia Contraloría de la entidad. Que la Secretaría de Finanzas piensa implementar el próximo año una unidad de supervisión y vigilancia del ejercicio del gasto público. Por supuesto que no estamos de acuerdo en esta soberanía. Por eso está la Auditoría Superior del Estado y está la Contraloría y desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado ya nos hemos reunido con los diputados de los diferentes grupos parlamentarios que forman esta comisión y hemos suscrito un acuerdo conjuntamente con la Auditoría Superior del Estado para que podamos convocarlos en los primeros días de enero a Finanzas y a la Contraloría para hacer un solo frente para la supervisión del ejercicio del gasto público. Si no le tienen confianza a la señora Contralora, pues córranla. Finalmente hizo hincapié en el incremento de la deuda pública de la entidad, pues de los 4.672 millones de pesos del año 2010 se pasó a los 9.616.4 millones de pesos en el año 2013, sin contar el último préstamo autorizado por el Congreso local de 3.500 millones de pesos en semanas pasadas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Celestino Chacón.